Ok. Hoy es sabadito, sabadito, sabadito. Pues ya el trabajo no está tan mal, ya me... Ay, perdón, déjenme acomodar el micrófono. Ya me acostumbré al... al nuevo trabajo. Y ya estoy agarrando la onda, ya... Sí, está muy bien. Y... Y voy a intentar... A ver qué tal me va. Ah, les iba a decir, hoy tengo a la... Más tarde una fiesta. Y también tengo que ir a trabajar en la noche. Solo vamos a tener un día de descanso. Por eso de que tuvimos un... El lunes no tuvimos que trabajar. Entonces, hoy tenemos que compensar ese día. Estaba... Viendo unos videos... Que... De YouTube, pero que... Habían sido resubidos de TikTok. Que me hizo raro, ¿por qué? Bueno, yo nunca... Yo no sé cómo usarlo, o si cobran, o qué onda con... Yo creo que es como YouTube, pero videos más cortos. Es lo que me he fijado. Se ve entretenido. Pero... He escuchado algunas canciones y están muy bien. Y esto... Ah, ¿cómo se llamaba? Aquí la tengo apuntada. Pero... No quiero chocar ahorita en un ratito. Ahorita... Cuando iba saliendo, pensé que había alguien en un carro. Y dije, chin, este me está viendo. Va a pensar que estoy drogado o algo. Anda hablando solo. Ah, y les quería contar que... Bueno, ¿qué les quería contar? Ah, y que... De la otra vez que había dicho que alguien se había... Lo habían corrido. Pues él me dijo que lo habían corrido. Y a otro... También. A unos sí lo corrieron, que... Porque llegaba tarde. O... Perdía mucho tiempo. Y al otro que no lo corrieron. Y que dijo... Yo me voy antes de que me corra. Pero a mí me mandó un mensaje después. Ey, ya me corrieron. Nada más me quiero y... Ya nada... Ya me corrieron que estoy... Me dijeron que porque estoy... Retrajado. Y hoy... No pregunté nada. No dije nada de él ni nada. Pero empezaron a decir que... Que el otro por qué se fue. Así de la nada. Que me dejaron la máquina prendida. Me dijeron... No, que... Se va antes de que lo corriera. Se va antes de que lo corriera. Porque ya la había regado mucho. Y que él se iba. Y todos... No, pues nos dio gracia de que... De que nadie había dicho nada de él. Y él se... Él se hacía sus historias. Por ejemplo... Contaba... Ellos hablan de mí. Me decía a mí... Ellos hablan de mí. Son unos hipócritas. Nada más andan diciendo esto de mí. Se están burlando de mí. Yo como que... Yo le decía... No, nadie está diciendo nada. Y yo le decía... Sí, yo sé por sus miradas. Y dije... Ay, chingada. Nadie puede leerme antes. Nadie puede... Saber lo que alguien más está pensando. Yo eso a nadie se lo conté. Pero... Ay... Y también me dio una risa que nos contaba a veces. Una vez me dijo... No, aquí contratan a todos los locos. Y nosotras solas. Bueno, yo... No, no le dije porque... Pues se ve mal. Mala educación. Y por eso de la pandemia. Aún no se quitó la... La... La máscara. Y empezó a hablarle. Creo que le... Le alcanzó a escupir. Y le cayó una gota en el ojo. Empezó a gritarle... A gritar él en el trabajo. Me escupí. Me escupió. Pero como que gritando... Ah, espero que no tenga comida. Me escupió. Me escupió. Y yo como que... Relájate, güey. Tú eres el que anda hablando ahí. Deberías de estar trabajando. En vez de sacar plática. Y luego va... Va otra vez y me dice... No tratan a puros locos aquí. Tampoco no se callaba. Uno era de... Me caía bien. O sea... Sí. Ay, cuando se fue... Nos contó alguien... Que trae ese... Dijo... Dijo... No, a mí me dijo... Ya ahorré para mi carro... Mil dólares. Ya me voy. Y a nosotros a cada rato nos decían... No, ese carro me va a costar tres mil dólares. Arreglarlo. Todos los días hablaba de su carro. Que quería nada más trabajar por tres mil dólares. Destrói el objetivo. Y... Y... Y llegó y dice... Yo ya junté este dinero. Ya me voy. Sí. No, ese güey. Y lo vamos de España. Ya otra vez estamos solo. Somos muy pocos ahorita. Vino alguien nuevo. Parece que... Es buena gente. Enemy down. Reloading. Cover me. Ay, casi me apagó el hemáforo. Sí, ya estoy... Ya se me hizo más fácil. Hay una canción que... La escuché en uno de los videos... Recopilaciones... El tic-toc que decía Body. De Jordán Suáste. Jordán Suáste. Aquí se dice... ¡Tango down! Jordán Suáste. Está medio tristezona y... Pues es diferente a lo que normalmente escucho yo, ¿no? Yo normalmente escucho... Baladas románticas. Pumbia. Rock. Pop. Gracias, nunca había escuchado de eso. No sé si es como pop. O rock más... Más... ¿Cómo se dice? Más triste. Más melancólico. Y me gustó una de esas canciones. Esa es la que se llamaba así. Hay otra... También una... La única que me ha gustado de Bad Bunny. Bad Bunny. Es la de... Amor Poda. Es la única que me ha gustado de él. Las demás como que... Se me hacen muy... Muy iguales. Muy aburridas. Sin triste. Como que casi no le... Cambia de tono. Les decía del compañero... Que... Se me va la onda. Es que por eso de que no he dormido bien. He dormido cuatro horas. Toda esta semana he dormido como cuatro horas. Tres horas y media. Por... Ay, güey. Mira, ya ando, está chocando. Cuatro horas más. Se me va la onda. A mí, pues. A lo mejor a otros no. Sí se me va la onda. Machin. Sobre todo porque... He intentado jugar y no saco buenas partidas. Y nada. No, no me... Necesito más entrenamiento. Aparte de que mi celular está muy... No está muy bien formado. Yo quiero... Voy a ahorrar para ver si me compré una laptop... Y empezar a estudiar, entrar a la escuela. Ya llegué. Nos vemos. Ojalá y se haya grabado todo. Ah, ocho minutos. Es que dos minutos. Es que... Ay, güey. Es que había grabado más, pero... Tuve que cortar. Pero yo estoy aquí. Ahora sí, nos vemos. No, 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 no.